Y ahí Burgos mientras delibera, no nuestro locutor, sino con la gente del VAR. Penal, penal para Cerrito. Bueno, Cerrito tiene a los cuatro minutos del complemento, hace dos que está parado el juego, con la revisión de esta jugada. Una ocasión más que propicia para romperle el arco a Burusiaga en una noche en la que le ha estado cerrado el arco de Torque. Cerrito puede ponerse en ventaja, Nelson. Todo el mundo se queja del VAR, ¿verdad? Los jugadores, por supuesto, perjudicados también. Bueno, yo había visto algo, repito, no podía asegurarlo. Pero acá está, fue lo que le reclamó de entrada a Silvera. Cuando él se da vuelta para rematar, la pelota vuelve hacia el medio del área porque pega en algo. Para mí había pegado una mano. Bueno, y Silvera va a rematar, justamente va a rematar el penal. Que puede poner la apertura Cerrito. Pegó en Peña la mano porque Peña le está explicando al árbitro qué hizo, ¿no? Probablemente sea... Peña y Aris Bendy los más sensativos en el reclamo del árbitro. Bien. Bueno, va a tomar carrera Silvera. Abre sus piernas, se para adentro del área grande, se perfira para pegarle con derecha. Cinco minutos y algo más del primer tiempo. ¿Y qué jugamos? Uno. Hace cuatro que estaba parado. Sí, sí, no tengas dudas. Dos minutos y medio fácil, parado el juego. Gurusiaga tiene sus espaldas. El arco que da la calle Herrera y Reisil a su frente, Silvera, el goleador. Tratando de concentrarse, tratando, ¿no? Porque le habla a Burgos, le hablan sus compañeros, le hablan los rivales. Gurusiaga, no sé si le dice, pegale que te como. Acá viene Silvera, la carrerita de Silvera, sus piernas abiertas. Va a pegarle a los Ronaldo en un tiro libre. Aquí está. Va Silvera. Cinco, casi seis. Van a ser minutos seis. Es el gol de Silvera. Va el goleador de Cerrito. A ver si puede. Penal. Ahí viene Silvera. La orden del comandante Burgos. Va Silvera. Ahí viene Pierna Díaz. Te arremató. Gol. De Cerrito Silvera. Lo que no llegaba con pelota en movimiento, llegó con pelota quieta y de penal. Lo ajustició Cerrito a Gurusiaga. A los seis minutos, Silvera, el goleador, el capitán de la escuadra amarilla. Acaba de abrir el marcador más que merecido. Terminó siendo de penal a instancias del mar. Silvera Cerrito. Uno torquicero. El Bar sabrá por qué el árbitro lo cobró. Pero digo, fue la ejecución perfecta de Silvera. Al otro palo fue Gurusiaga. Se hace justicia con el trámite de partido. Ha sido más Cerrito. En el segundo tiempo que va a ver si jugamos un minuto. Cuando Silvera se quiso dar vueltas para pegar la mano, el penal y la apertura del mismo, se vea que le pegó notable. Gana Cerrito. Y esto es nota. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Tiene Falcón y se abrió para Perlo. Tiene Maxi a Barrera al suelo y penal, penal, penal del mamá. Maris Mendy sobre Maxi Pérez que recién entraba, tocaba la primera pelota. Se fue en velocidad lo que dijo Nelson. Era lo que iba a buscar Cerrito. Se escapó y fue a Barrera abajo el mamá. Barrió pelota, jugador y todo. Hay otro penal para Cerrito. Y creo reventar de apeso las monedas. Yo ni lo conozco a Marcenaro. No tengo tanto... Pero tengo que ser justo. Tengo que ser equilibrado. El partido que mandó Cerrito esta noche. Viste al Maxi Pérez. Le va en velocidad. Le gana a Aris Mendy. Le hacen el penal para terminar el partido. Son aciertos del técnico. El tipo lo ve bien el partido. Estudia al rival. Fijate que el cuello faltando siete minutos puso dos tipos de punta. Con un equipo que llegó una vez al arco de frente. El cabezazo de Brun. No, tremendo. Si a mí me dieran para votar... Ahora ya te voy a decir. Pero si me dieran para votar en esos... En esos especios de juegos que se hacen. ¿Cuál es el mejor técnico de la temporada? Yo a Marcenaro lo pongo entre los mejores técnicos de la temporada. Yo he visto hasta 500 de Uruguay que han votado. A mí nunca me llaman. Yo no sé si es uno, me imagino. El 501 sos vos, Nelson. Acaba de venir Silbera para poner el segundo de su cosita personal. Y el segundo para Cerrito. 39. El otro había sido al palo izquierdo. Al derecho había ido a Bruciaga. También al arco que da la Herrera y Reisig. Otra vez con piernas abiertas. Esta vez más parado, más frontal a la pelota, ¿no? Sin tanto perfil. Esta vez bien frontal a la pelota. Se paró con manos en jarra a Silbera. Va a dar la orden el árbitro, Burgos, el comandante. Lo quiere cerrar Cerrito. Sí, Cerrito convierte a través de Silbera. Gana esta noche. Lo merece. Viene Silbera. Va a... ¡Tiroooool! ¡Gol! Cerrito, Silbera. No sé si cabe decir golazo de penal. Pero es que fue golazo de penal. Porque Bruciaga le adivinó la intención. Dijo, me la va a tirar al mismo palo. Y Bruciaga voló, ¿eh? Ya se había jugado de antemano, Bruciaga, al palo izquierdo. Pero fue tan bien ejecutado. Es más, termina dando la pelota en el lado interno de la red de uno de los laterales. Y convirtió el segundo Cerrito. Y creo liquida el partido. A los 40 del complemento. Silbera por dos. Cerrito nos torquecieron el sol. Y se aplica mejor lo que fue el trámite de partido. Una diferencia de dos goles. Está bien rematado el penal por Silbera, que es el goleador de este equipo. Un equipo humilde, de mucho trabajo, con tipos de muchos años. Otros gotijas que estaban afuera y no pudieron jugar y volvieron. Y otros pibes que son del club. Es un equipo de lucha, de entrega, de mucho esfuerzo. Y hoy le paró el carro a Torque, ¿verdad? Le robó la pelota, lo afició, lo apretó. Lo llevó a su terreno, a su juego. Lo enloqueció a Torque. Lo hizo perder en la noción. Y bueno, y le ganó la partida. Una muy buena tarea del técnico. Y una muy buena interpretación de los jugadores en la cancha. Han hecho una noche inolvidable para la gente de Cerrito en este campeonato. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Con y la noche para crecer.